Tito, nos vamos de visita a la casa de quién hoy? Estuvimos hace poco en esta casa, pero con otro integrante. Ahora vamos a visitar a nuestro amigo, el querido Campi. ¡Hola, querido! ¡Hola! Y ese cuadro también, ya lo conocemos. ¿Cómo andas, Beto? Equipo, ¿cómo andas? ¡Hola! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sorprendemos? ¿En qué te sorprendemos? Ya mi casa es verdad, es conocida. No me sorprenden porque esperaba hablar con ustedes, así que no me sorprenden. Este estudio en mi casa ya es conocido por la pantalla de Canal 9, porque venís una semana intercalada con otra, sale desde acá. Así que bueno, los estaba esperando. ¡Hola! Una semana servíe. Seguro que le pases esa semana, pobrecito. Sí, es verdad. Bueno, Campi, contanos. Claro. Estás preparando... Se van intercalando. Estás preparando un espectáculo para estos días. Un espectáculo como ahora se usa vía streaming. Sí, vía streaming, que es una novedad para todos nosotros. Es algo que surgió en la pandemia. Sí. Esto del streaming es un híbrido entre la televisión y el teatro. Es teatro en vivo, hecho, grabado o no, transmitido por internet. Claro. Entonces la gente va a ver a su artista, al artista que ellos elijan, sacando una entrada por Platea Net, lo van a ver en vivo haciendo una obra de teatro. Que en mi caso mañana, ocho y media, voy a estar haciendo un unipersonal en vivo acá en mi casa. Voy a hacer cinco personajes. Ambienté cada rincón de mi casa para darle lugar justo a cada uno de estos cinco personajes. Y me cambio en cuestión de segundos. Voy corriendo de la entrada, que está Jorge, a la cocina, que está Doña Beba. Apagón en cinco segundos, diez segundos como mucho. Ya estoy para el próximo personaje. Y nos vamos a divertir mucho. Sí, bueno, es más o menos lo que el unipersonal tuyo que venías haciendo en teatro. Qué fabuloso. No, él venía haciendo en teatro un éxito impresionante. Son mis unipersonales. Claro. Claro, Ani. Los bonobos. Claro. Yo venía haciendo los bonobos. Los bonobos, vos sabés, Campi, que Maglietti y yo fuimos a la última función antes de la pandemia. Ah. Te cagaron, viste. Me invirtieron, les gustó. No, maravillosa obra. Maravillosa, muy bien hecha. La verdad que es un placer enorme verte. Muchas gracias. Campi, ¿cómo te dice? Eso vuelve, vuelve post-pandemia, ¿no? Sí, sí, vuelve. Estábamos, primero volvíamos en junio, después nos dijeron en junio, julio, en agosto. Ahora septiembre y no sé, la idea es volver septiembre o enero, pero volvemos, está Lola Membrívez esperándonos a que nos vuelvan a levantar los telones a todos. Ay, sí. Y volvemos con ese éxito. Mientras tanto voy a hacer teatro por streaming, que es una novedad para mí, para todos, viste, la verdad que es una novedad. Y cómo vas a hacer en tu casa. Es muy divertido hacer streaming. Es muy divertido hacer en tu casa. Es muy divertido. tiran unos pesos los pibes si ya le vengo tirando unos pesos hace años y a denis que le va a tocar hacer la cámara que hacen la cámara santi y eiza hacen las luces y el sonido y fran hacia apoyo logístico al perro el siglo tenemos encerrado por el perro pesa 70 kilos y no lo chocamos todo el tiempo al principio así que si ahora yo tengo un perro y dos gatos y tres gallinas ahí en tu casa cierto que estaba con esto de los pollos claro porque lo que pasa que a los chicos les trajimos tres pollitos que a esa altura ya son tres gallinas yo te quería preguntar porque vos siempre en momentos en los peores momentos son de nuevo laburo sacaste de la de la gorra cosas geniales creo que en algún momento fue una animación ahora fue esto como cómo fue reinventarte en esta situación o cuánto te cuesta lo que pasa es como muy creativo y necesito necesito supurar todo el tiempo estoy como todo el tiempo pensando cosas para hacer viste y lo que me faltaba era tiempo y esto de la pandemia me dio tiempo para hacer para crear y para escribir para armar personajes y hice muchas cosas para instagram donde esté y separó días y qué sé yo y de golpe surgió esta propuesta de platea net de hacer un unipersonal y me sirvió para encauzar todo lo que tenía en la cabeza y junto a hugo fili escribimos este unipersonal que mañana sale al aire bueno es guionista de bendita nuestro compañero nuestro compañero parte de un poco de trabajo trabaja y compañeros de ustedes sí señores compañeros y amigo mío de la época del under mira nos conocemos de los 90 de los sótanos no si acá hay cada uno trabaja de gran guionista hubo campi querido está carlitos el cabezo ustedes también tienen sí también otro 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 es otro talento otro talento hay gente que dice que ya vació y tres cuatro veces los cajones y los forró y lo volvió a cenar que sacó el empapelado y lo volvió a poner que pintó tres veces una pared y que ya no tiene cualquier momento saca la alfombra y la vuelve a pegar en tu caso fuera de lo que es el ámbito profesional de la casa te metiste con algo con todo lo primero que hice fue reparar la mesa que quedaban así arreglar estanterías repintar pegar zócalos que estaban despegados y después tuve mucha necesidad de salir entonces le pegué un piedrazo un cana y me llevó a dar una vuelta en patrullero un par de veces claro no rompiste a la cuarentena rompiste la cabeza no la casa está como nueva la casa está para vender está para vender la sustrava mira acá tenemos a nuestra compañera juario que te preparó un cuestionario especialmente pensado para vos que nervios sólo campi soy juario este es un feliz tenés que elegir entre una cosa o la otra y dice así la primera tienen a toda tu familia secuestrada entre qué cosa y la otra ahora ahora bien si tienen a toda tu familia secuestrada la única forma de que los liberen es que le chupen la axila alistorti no la axila sudada alistorti o que chapéz con lengua con freddy y yo creo que la axila de jose la axila de jose la conocemos mucho más nunca chupamos no no nunca pero es un buen plan para este invierno porque en el verano es más de transpirar jose segunda llegada a tu casa la encontrás a denis en la cama con otra persona puede pasar con quien preferís que esté en la cama con pacho o con pablo con pablo me parece más me parece un buen proyecto ahí con pacho se estaría quedando risa estaría tentado es un desastre es un tipo más serio yo le confiaría a mi mujer pues tener un proyecto de vida con pablo y la última y la última te ofrecen un contrato millonario para un espectáculo la única condición es que va a tener que imitar un a una sola para una sola famosa por todo un año a amalia granata o a nicole neumann parece que tira mucho más titulares nicole neumann es muy linda la máscara y tira más titulares va a más me parece va a amasar hueso te tiene que conseguir 32 perros está más solapada últimamente y ahora es diputada viste si me tengo que conseguir 32 perros comer una parrilla vegetariana día por medio pero si me parece que me da mucha más me da más leche claro es un laburante de este espectáculo la verdad que yo te admiro campi me encanta tenerte acá en el programa grabamos una canción con campi para la para nuestra amiga en común para la travesura nos hizo bailar todo el día para la travesura nos divertimos un montón nosotros dos con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestras hijas bueno betito nos estamos yendo si le agradecemos de nuevo a campi a denicia a toda la familia suerte mañana ocho y media por platea net muchas gracias mañana ocho y media por platea net chicos muchas gracias nos vamos a divertir mucho mañana me divertí mucho hoy en tu programa gracias beto gracias